Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y hemos estado dialogando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas sobre el ambiente que vivieron los primeros cristianos en la época del Imperio Romano. El rechazo, los grandes enfrentamientos con la cultura de aquella época. Cómo los padres de la Iglesia fueron imponiéndose, la doctrina de la Iglesia fue imponiéndose poco a poco en todos los estratos sociales de aquella época. Nosotros estamos analizando fundamentalmente el pensamiento de aquellos filósofos y hombres de ciencia y de poder que se opusieron a la Iglesia de manera radical. Y hemos estado en estos últimos programas dialogando sobre Celso, un filósofo neoplatónico que escribió una obra, Doctrina Verdadera, La Doctrina Verdadera o Discurso Verdadero, en el cual ataca de manera sistemática a los cristianos, de manera con un pensamiento filosófico porque estaba preocupado grandemente cómo el cristianismo iba conquistando poco a poco las capas sociales de destratos altos de aquella sociedad. Y hoy vamos a ver esta obra que la recoge Orígenes en el Contra Celso. Vamos a ver qué es lo que plantea Orígenes para rechazar la postura de Celso. Teniendo en cuenta, como ya le hemos dicho a todos ustedes, que Orígenes le respondió a Celso 70 años después de que había salido la obra. En los años 40 del siglo III, cuando ya Celso había muerto, pero que causó una gran consternación entre los paganos, que por ese motivo recurrieron al Estado como garante de las tradiciones y de sus bienes. Este debate, por tanto, rompió el marco de una polémica personal para convertirse en un paradigma, en un modelo de los motivos por los que los partidarios de la religión tradicional, el paganismo, odiaron al cristianismo y se suscitaron tantos conflictos sangrientos. No nos ocupamos aquí de los intentos del poder imperial por frenar la expansión del cristianismo por la fuerza, de los que son muestra las persecuciones desencadenadas por Decio en el año 249-251, Valeriano en los años 253-260 y casi medio siglo más tarde, Ducleciano en el 284-305. Todas esas persecuciones tenían como objetivo restablecer la unidad religiosa del imperio. Lo que nos importa es la reacción intelectual del paganismo. En eso queremos fijarnos. En eso queremos dialogar con todos ustedes. A partir de Marco Aurelio, que había intentado reformar su modelo de religión para poder combatir lo que le amenazaba. Ese combate se centra, en primer lugar, en la creación de una figura que pudiera contrarrestar a Jesús. En este contexto surgen, a comienzos del siglo III Filostrato, el segundo de los tres sofistas, emparentado por el mismo nombre. Vivía primero en Atenas y luego en Roma. quien pone por obra este intento a través de su obra Apolonio de Tiana. Fue escrito por encargo de la emperatriz Julia Dogna, esposa de Septimio Severo, que murió en el 217 después de Cristo. Este Apolonio vivió en el siglo I de la era cristiana. Era un capadocio que se había hecho famoso en su patria y en Siria por su modo de vida y sus dones como tamatulgo y vidente. Practicaba un régimen de vida vegetariano. Se vestía de lino, evitando la lana, producto que procedía de los animales. Nunca se bañaba. Se dejaba crecer las barbas y los cabellos. Era casto, predicaba el respeto a los dioses, a quienes no quería que se ofrecieran sacrificios sangrientos, sino solo oraciones. Se decía también que estando él en Éfeso, había anunciado la muerte del emperador Domiciano, precisamente en el momento en que éste fue asesinado en Roma. Se le atribuían diversos escritos, entre ellos una vida de Pitágora, una colección de recetas mágicas. Este personaje, que para algunos, como Luciano de Samosata, no pasaba de ser una figura ridícula y hasta despreciable, vino a ser un héroe de la leyenda para Filostrato. En su obra, este personaje se convierte en una especie de Jesucristo, dotado de una naturaleza superior y casi divina. Sus actos, palabras, evocan al Hijo de Dios, al Hijo del Dios de los cristianos. Un breve elenco de esos paralelismos, el niño Jesús a los 12 años en el templo entre los doctores, Apolónio con 16 años, atrae a la ciudad de Egea visitante de toda parte del mundo. Jesús es incomprendido por sus mismos discípulos, Apolónio se ve abandonado por una parte de los suyos cuando emprende el viaje a la India para conocer los sabios orientales. Apolónio tiene todas las lenguas, entiende todas las lenguas del mundo, por un don semejante al que recibieron los apóstoles en Pentecostés. Se cuenta el hecho, se cuentan hechos portentosos como este, que evoca la resurrección de la hija de Jairo. Una muchacha no vir, pasaba por muerta, su prometido seguía el cotejo fúnebre dando gritos, como sucede cuando se trunca la esperanza de Jimeneo y toda Roma lloraba con él. Y puesto que la joven era de familia consular, Apolónio, que se halló testigo de este duelo, exclamó, depositen en el suelo ese lecho, yo me encargo de juzgar sus lágrimas. Y no hizo más que tocar a la joven y murmurar algunas palabras, y al instante esta persona a la que se había creído muerta, pareció salir de su sueño. Por lo tanto, los gentiles escriben cartas a diferentes comunidades con diversos consejos y exhortaciones. Finalmente, la vida de Apolónio acaba en una especie de apoteosis, liberado de la cárcel como San Pedro, en los hechos de los apóstoles, sube al cielo. Parece evidente que Filostrato conocía las Sagradas Escrituras, que utilizó algunos elementos del cristianismo para elaborar su obra. Y mucho más discutible es la tesis de que haya pretendido con ella una especie de apología del paganismo. Había más bien, parece que ha querido escribir una novela con la que distraer a sus lectores, introduciendo en ella partes afines a lo justo de la época, por lo maravilloso y extraordinario. Desde luego, el cristianismo no es citado para nada en la obra. Lo cierto es que esta obra tuvo un gran éxito, y Apolónio gozó de una gran popularidad en el siglo III en Roma. El emperador Caracarla elevó un santuario en su honor, y Alejandro Severo lo contaba entre los protectores de su casa, junto con Abraham, Orfeo y Cristo. Aún en el siglo IV, el historiador Amiano Marcelino le cita entre los mortales privilegiados que llevó una vida extraordinaria. Aparte de este Apolónio, se intentó algo parecido con Apuleyo de Madurra, autor de una metamofosis, que es exaltado también como tamaturgo, y cuyos milagros desafían a los que había realizado Jesús. Más tarde aún surgirán otros intentos de equiparar al Dios encarnado de los cristianos con Sócrates, Pitágoras, Hélcules, Eculapio, Atis, Helio, entre muchos. También se pretendió contraponer a los cultos cristianos los cultos mistéricos, como los órficos, los de Eleusis o los de Mitras, Dionisios, Isis, Sibelis, que brindaban la posibilidad de conseguir el perdón, la expiación, la redención personal, con más entusiasmo que la ceremonia de los paganos. Pero este objetivo se intentó sobre todo a través de la filosofía. En primer lugar, con el neoplatonismo, que pretendió por todos los medios aparecer como una doctrina piadosa, que buscaba el contacto personal con el Ser Supremo y presentaba alternativa a la ascética cristiana por medio de renuncias y abstinencias, enseñando a los hombres a orar, a buscar la sinceridad de las obras, a convertir su alma en una morada de Dios, gracias a las virtudes purificadoras, la fe, la verdad, el amor, la esperanza. Seguiremos profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. Los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, y el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. El ambiente existente en la iglesia primitiva que se sistematizó para oponerse al cristianismo, que cada vez se iba infiltrando en las diversas capas sociales del imperio romano. Y cómo se fueron creando personajes, de alguna manera, para contrarrestar al cristianismo o a la persona de Jesús como Apolónio de Tiana, entre otros. Orígenes, en su contracerso, sostiene la novedad del cristianismo. La inopinada irrupción de Cristo en la historia, la cual servirá para restituir las cosas a su modelo natural auténtico. Frente a la adulteración que precisamente ha introducido la tradición pagana. Orígenes utiliza constantemente un vocabulario que resalta las falsedades, los absurdos, las tonterías y errores presentes en la escritura pagana, que se describe como ignorante e incompetente, animando exclusivamente por su odio hacia lo cristiano. Celso, según Orígenes, no merece ser considerado verdadero filósofo, sino solo un fanfarrón que sin ninguna seriedad ha elaborado acusaciones inconsistentes a pesar del título dado a su obra. Orígenes, en su obra contra Celso, lo hace por invitación explícita que le hace a su amigo y mecena Ambrosio, que es quien le envía el libro de Celso, Doctrina Verdadera, 70 años después que éste la publicara. En su obra Orígenes, pretendo demostrar de manera adecuada la superioridad de la doctrina cristiana. Lo acusa de su antagonismo que posee los paganos, lo cual los lleva a concebir toda clase de falsedad, de absurdo, de disparates, de errores presentes en la escritura pagana. Orígenes, de diferente modo y en distintas circunstancias, sostiene que Celso no posee la verdad, porque nada de lo que dice de lo cristiano es cierto, pues la novedad del cristianismo consiste precisamente en restituir todo a su estado natural. En Cristo, Dios ha renovado, ha vuelto, le ha devuelto a la naturaleza su primigenia figura. Y si nosotros leyéramos la obra de Celso, nos puede parecer que mezcla elementos cristianos octodosos con ideas heréticas, o que confunde la doctrina de la gran iglesia con las enseñanzas de algunas sectas cristianas. Por ejemplo, atribuye a los cristianos ideas marcionistas y gnósticas. Pero esto no se debe tanto a una mala intención de Celso, como el hecho de que por el año 170 ni siquiera un cristiano corriente era capaz de establecer los límites claros entre octodosia y herejía. Las críticas de Celso van contra los cristianos que él ha conocido, posiblemente predicadores ambulantes, casi sin preparación. Un detalle de los hechos nos ilustra algo de esta situación. Apolo comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. Tal como Apolo, que con mucha valentía, pero con poquísima preparación, se largó a predicar, podemos imaginar la proliferación de predicadores que proclamaba por doquier un cristianismo un poco reflexionado, con todo el riesgo que ello implicaba, puesto que existían una horda de misioneros itinerantes que recorrían ciudades y pueblos. Por lo anterior, es razonable pensar que Celso seguramente seleccionó estas expresiones cristianas, las más vulgares y frágiles, para dar mayor brillo a su ataque. Pero ello no nos autoriza a pensar que necesariamente la doctrina verdadera da una imagen falsa del cristianismo de la segunda mitad del siglo II. Da una imagen parcial e incompleta, pero no falsa. La fe cristiana, para Celso, es una forma de alienación en cuanto se apodera de antemano de la mente de los cristianos, que tiene una convicción sobre Jesús a la que no procede ningún tipo de examen en cuanto que estos suprimen todo tipo de duda, lo cual, según él, es una práctica injustificada al suprimir cualquier tipo de indagación personal, aunque Origenes sostiene que la adhesión de la fe, aún siendo firme, no excluye necesariamente el examen de ella. De ahí que sostenga San Agustín, que entiendo para creer, creo para entender, porque la fe no niega la capacidad de razonamiento. Pero los cristianos somos afortunados en creer en Cristo en cuanto que hemos sido elegidos en la providencia y la fe. Y como no es producto de la razón, no puede tampoco ser destruida por la razón. Origenes considera una ligereza imperdonable que Celso pueda comparar a la resurrección de Jesús, fundamento de la fe cristiana, con los cuentos de resurrecciones antiguas en que pudo complacerse la labia inrestañable y deliciosa de un herodoto, como si de las andanzas de un aristea de protoconeso se hubiera seguido nada que remotamente pudiera paragonarse a la obra de Jesús. La resurrección trazaba la línea divisoria. Era el gran signo dado de antemano por Jesús mismo. Pero el orgullo racionalista se desdeñaba de acercarse a la línea y de mirar al signo y lo despachaba con un cuento tomado de Herodoto. Celso pone de manifiesto el deseo de conciliación con el cristianismo, un llamamiento a la colaboración política para sostener un imperio que se desvornaba a la vista de todo y al mismo tiempo incompatible con el grito lanzado poco antes de que desaparezca sin dejar rastro en la faz de la tierra esa ralea de gentuzas llamado cristiano, como él dice. Era un claro llamamiento al poder romano a emprender o perseguir el exterminio contra el cristianismo. Todo el empeño de su obra se dirige a exterminarlo en el campo de las ideas. Celso quería acabar y destruir con todos los cristianos. Celso comete aquí una enorme inconsecuencia consigo mismo. Quiere una avenencia en el terreno político con los mismos que ha tratado de desacreditar. No solo con supuestas razones filosóficas, sino hasta con insultos, calumnia y blasfemia de todo tipo y en todos los terrenos. Si la persecución había de hacer máltires y en este sentido fecundaría con su sangre la semilla del cristianismo, Celso quiso hacer apóstatas soñando en destruirlo. Lo que lleva a orígenes a decir, todavía se le siguen levantando a Jesús falsos testimonios. Y mientras exista la maldad entre los hombres, no habrá momento en que no se le acuse. Por lo que él atañe, también ahora calla y no responde con su voz. Pero es defendido por la vida de sus genuinos discípulos, que es más fuerte, clamor, más poderoso que todo falso testimonio para refutar y echar por tierra los falsos testimonios y acusaciones. Origenes sostiene que la iglesia, que sigue impávida su marcha, cumple su misión de traer a la vida divina a los hombres. Y no hay razón o razonamiento contra esta vida. Ella se da a sus mismos impugnadores. La posición de Celso es negar la participación divina en las realidades intramundanas, porque sería sujeto de cambio, se degradaría, lo cual es claramente absurdo, pues cambiar y transformarse es propio de la naturaleza mortal. Es decir, que Jesús no pudo haberse encarnado. El Dios Todopoderoso no pudo venir a la tierra y rebajarse y cambiar de naturaleza. A lo que le responde orígenes con la teología negativa o apofántica, en cuanto que Dios no participa ni se identifica con las criaturas salida de sus manos, porque él es inaccesible a través del lenguaje. No puede ser nombrado, no se encuentra al alcance de cualquier determinación. En cuanto al dualismo de Celso, para el cual el mar es inherente a la materia y convive con lo mortal, de ahí es una negativa creer que Jesús, a pesar de tener un cuerpo mortal, creerse a Dios, es irrazonable, es impío sostener tal discurso, porque entonces la realidad divina participa de la negatividad que existe en la naturaleza. Para origen el mundo no está abandonado a sí mismo, ni está desvaluado radicalmente, dado que la materia misma es creación divina y por tanto no puede coincidir con el mal. Y desde el principio la conexión eterna entre Dios y Dios Padre y el mundo está asegurada por el Hijo unigénito que a pesar de su trascendencia lo impregna todo, como dice San Pablo, todo fue creado por Él y para Él y Él sostiene todo y sin Él no existe nada de lo creado. Jesucristo es el instrumento de la acción divina profidencial en la plenitud de los tiempos se hizo hombre compuesto de cuerpo y alma. Pues bien, entre todas las criaturas razionales un alma desde el principio se ha adherido inseparablemente e indisolublemente al Hijo como sabiduría, palabra de Dios, verdad, luz, acogiéndolo enteramente y dejándose penetrar por su luz y su expendor y entra para formar parte con Él en un solo Dios en espíritu y en verdad. Por tanto, la sustancia participa de algún modo de la naturaleza divina. Seguiremos profundizando en este tema mis hermanos y mis hermanas. Que el Señor me le bendiga, me le conforte con su gracia y le otorgue la vida eterna. ¡Gracias!